Hola chicos, ¿qué tal? Bien, aquí les voy a grabar un pequeño videíto para explicarles la división por dos cifras. ¿Por qué? Porque hay algunos chicos que tienen dudas, entonces las voy a volver a explicar. Acá tenemos 3720 dividido 23. Lo que yo tengo que hacer es buscar un número que multiplicado por el 23 lo pueda restar por 3720. Para esto, al lado hice una tablita que los va a ayudar mucho. Como el divisor, o sea, el número que está dividiendo es el 23, hago 23 por 1, que es 23, 23 por 10, que es 230, 23 por 100, 23 por 1.000, 23.000, 23 por 10.000, 230.000. Fíjense que si tiene un solo cero, se agrega un cero. El 100 tiene dos ceros, agrego dos ceros, y así sucesivamente. Bien, vamos a pensar qué número puedo poner aquí. Uno, diez, cien, mil, diez mil. ¿Cuál puedo poner aquí, que es el lugar del cociente o resultado? Que al multiplicarlo por 23, pueda restárselo al 3720. Yo puedo poner un 1. 1 por 23 es 23, pero me queda muy chiquito. Puedo pensar en el 10. 23 por 10 es 230. Yo puedo poner un 10 acá. 10 por 23 es 230, pero también me queda muy chiquitito. Puedo pensar en un 100. ¿Por qué? Porque 23 por 100 es 2.300. Miren, si yo pongo un 100 acá, 23 por 100 es 2.300. Y yo puedo restar al 3.720 el 2.300. Hago la resta. 0 menos 0, 0. 2 menos nada, 2. 7 menos 3, 4. 3 menos 2, 1. Bien, vamos a seguir. Puedo volver a poner un 100 acá. 23 por 100 es 2.300. Si yo pongo un 100 acá, tengo que poner 2.300 aquí. Y no puedo hacer esta resta porque el 1.420 es más chico que el 2.300. Entonces ya no puedo pensar en el 100. Puedo pensar en el 10. Si yo pongo un 10 aquí, 10 por 23 es 230. Aquí sí puedo hacer la resta. 0 menos 0, 0. Acá tengo que pedir al compañero una ayuda, ¿verdad? 12 menos 3, 9. Y 13 menos 2, 11. Hasta aquí va bien. Como todavía no llegué a un número menor que el 23, tengo que seguir la cuenta. Vuelvo a poner un 10. ¿Por qué? Porque 10 por 23 es 230. Y yo puedo al 1.190 restarle 230. 0 menos 0, 0. 9 menos 3, 6. 11 menos 2, 9. Continúo. Vuelvo a poner un 10. ¿Por qué? Porque 10 por 23 es 230. Y yo puedo restarle al 960 un 230. Resto 0 menos 0, 0, 6 menos 3, 3, 9 menos 2, 7. ¿Puedo seguir poniendo un 10? Sí, puedo seguir poniendo un 10. ¿Por qué? Porque 10 por 23 es 230. Resto nuevamente. 0 menos 0, 0. 3 menos 3, 0. 7 menos 2, 5. Vuelvo a poner un 10. 10 por 23 es 230. Resto. No hay ningún problema. 0 menos 0, 0. Acá tengo que pedir nuevamente ayuda al compañero. 10 menos 3, 7, 4 menos 2, 2. ¿Puedo seguir poniendo un 10? Sí. ¿Por qué? Porque 10 por 23 es 230. Resto. 0 menos 0, 0. 7 menos 3, 4. 2 menos 2, 0. Bien. Ahora, ¿cómo sigue esta cuenta? Aquí me quedó un 40, ¿verdad? Si yo vuelvo a poner un 10, acá, 10 por 23 es 230. Imposible. No puedo restar 230 a un 40. El 40 me queda muy chiquitito. Entonces, pienso en un número menor que el 10. Por ejemplo, el 1. ¿Por qué? Porque 23 por 1 es 23. Entonces, pienso en el 1. 1 por 23, 23. Hago la resta. Nuevamente, pido. 10 menos 3, 7. 3, 2, 1. Me queda 17. ¿Puedo volver a poner un 1 acá? No. Porque 1 por 23 es 23. Y yo al 17 no le puedo quitar o restar 23. Entonces, como el 1 es el número más chico que yo puedo poner, aquí termino la cuenta. ¿Cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado? Simplemente sumo todos estos 100, 10 y 1. Tenemos 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 y 161. Por lo tanto, el resultado de esta división es 161. 3, 720 es el dividendo, 23 es el divisor, 161 es el cociente, o sea, el resultado de esta cuenta y 17 es el resto. Recuerden, siempre el resto tiene que ser más chiquito que el divisor.